Un placer el volver a saludarte. ¿Crees que el sexo en los humanos es un instinto animal o existe algo más? Quédate hasta el final, que en segundos comienzo. Antes de comenzar te propongo suscribirte a mi canal, así formarás parte de esta gran familia donde hallarás los temas de tu interés. Activa la campanita para que seas de los primeros en ver mis vídeos y ahora también puedes hacerte miembro del canal. Gozarás de algunas preferencias. Pues te cuento que el sexo en los humanos es una dimensión compleja que va más allá del simple instinto animal. Si bien compartimos con otras especies el impulso biológico de reproducirnos, la sexualidad humana está imbuida de significados profundos y variados que abarcan lo emocional, lo psicológico y lo cultural. Esto nos invita a reflexionar sobre la verdadera naturaleza del sexo en nuestras vidas y su impacto en nuestra identidad y relaciones. En su forma más básica, el sexo es un instinto animal, una fuerza primordial que asegura la continuidad de la especie. Este aspecto biológico es innegable y se manifiesta en los impulsos físicos y hormonales que experimentamos. Sin embargo, en los humanos la sexualidad trasciende lo puramente biológico para convertirse en una expresión de afecto, intimidad y conexión profunda entre individuos. A través del sexo no solo buscamos satisfacción física, sino también una unión emocional y espiritual con nuestra pareja. El sexo en los humanos es también un reflejo de nuestra capacidad de comunicación y empatía. En el acto sexual, encontramos una forma de expresar amor, deseo y vulnerabilidad, creando un espacio donde la confianza y el respeto son esenciales. Este aspecto diferenciador resalta que, para los humanos, el sexo es una experiencia integral que puede fortalecer vínculos afectivos y fomentar un entendimiento mutuo más profundo. Visto desde el ángulo cultural, la sexualidad ha sido moldeada por normas, valores y creencias que varían significativamente entre sociedades y épocas. Las prácticas y actitudes sexuales están influenciadas por factores religiosos, sociales y éticos, lo que añade capas de significado y complejidad a nuestra comprensión del sexo. Esta dimensión cultural nos muestra que el sexo es también una construcción social, donde los contextos históricos y culturales juegan un papel crucial en cómo lo vivimos y lo interpretamos. La dimensión psicológica del sexo en los humanos es igualmente significativa. Nuestra sexualidad está entrelazada con nuestra autoestima, identidad y bienestar emocional. Las experiencias sexuales pueden impactar profundamente nuestra percepción de nosotros mismos y nuestras relaciones con los demás. Este aspecto resalta la importancia de abordar la sexualidad como una perspectiva holística que reconozca su influencia en la salud mental y emocional. Reflexionar sobre si el sexo en los humanos es solo un instinto animal o algo más, nos lleva a apreciar su complejidad y multifacética naturaleza. Es una amalgama de lo biológico, emocional, cultural y psicológico que nos distingue como seres humanos y enriquece nuestras experiencias de vida. Al reconocer y valorar esta complejidad, podemos fomentar una sexualidad más consciente, respetuosa y gratificante que celebre tanto nuestros impulsos naturales como nuestra capacidad de amor y conexión profunda. En resumen, el sexo en los humanos es una puerta abierta a la exploración de quiénes somos y cómo nos relacionamos con los demás. Nos invita a una reflexión continua sobre nuestras necesidades, deseos y valores y nos desafía a integrar todas estas dimensiones en una experiencia auténtica y plena de nuestra humanidad. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!